¿Alguna señal de Connors? Aún nada. Es MJ. Malas noticias. Muchos cazadores en la casa de Connors y él no aparece. Buenas noticias. Creo saber dónde hallarlo. En algún lugar al cruzar el río. O alrededor. Ahí vea. Vamos. Nos espera. Misioncita con Mary Honey. ¿Por qué te conozco? ¿Por qué reconozco que se me fue nuestro? Estoy como muy peinado, ¿no? No suelo estar por peinado. Voy por el equipo. Me puso matar. L para acelerarse a los enemigos. Pero es que va mejor que Spider-Man o allí. Lo típico. ¿Estás en el lugar equivocado? Nena. Te pondré a dormir si... ¡Pretendo! Bueno, bueno. A mí me parece impresionante. Que le metan un flechazo con ballesta. Y tan tranquila. ¿Es Mary Jane? ¿No es... ¿No es Ellie? ¿O no sé qué mondas? ¿Qué Ellie? De pronto uno dice... ¿Estás en el lugar equivocado? ¿Entrenada en un mundo post-apocalíptico? ¿O Abby? Increíble, oye. Está OP Mary Jane. Creo que quiero jugar con Mary Jane. En vez de con Spider-Man. Sigamos. Las alas de Vulture. Vulture muerto. ¿Un teléfono? El teléfono de Connors. Por favor, no mueras. Harry. Soy MJ. Estoy en un zoológico abandonado en Jersey. Es... Por favor, no lo entienden. Se parece el actor de Peaky Blinders. Usaron un código para entrar a la jaula. Y los grilletes de Connors necesitan esa llave. Debo encontrarlos. Ah, verga. La cazadora con el código vino por aquí. ¿Dónde está? ¿Qué lunático no anota sus contraseñas? Ay, bien. Vika. Vika. Mangus Goyo. Para soy. Simcariano. Se llamó a sí mismo Mongus. Ja. Mongus. A ver. Vamos, MJ. Tu simcariano sigue siendo bueno. Bastante. Solo responde. It Vika. Vika Mongus. Vika. Betek Vaj. Vale la pizarra, dijo. ¿Dónde está la pizarra? Ah, mírala aquí. ¿Ya tengo el código de la jaula? Ni lo vi. Ahora la llave. ¿Tengo que ir? ¡Y tú para acá! Tengo las llaves. Hora de salir de aquí. El hedor de esta ciudad me adormece los sentidos. ¿Más cazadores? Tendremos nuestra victoria. Sin importar lo que pase. ¿Tú? Muerta también. O muerto. O muerte, ¿por qué? Bueno, Doc. Saquémoslo de aquí. Me pongo ansioso. Pero ese de ahí, pin. Murió de ansiedad. Uf. Muy bien. Qué fastidio, pero... Fastidio de misión, pero se hizo bien. No deberías estar. ¿Conoces a esta bestia? Se llama Kurt Connors. Es un buen hombre. No. No existen los buenos hombres. Solo las buenas prisas. Lo vencía él, ahí sí. No, por favor, por favor. Lamento la tardanza. Como tarde, oye. Oigan, ¿están bien? Ahora lo estoy. Hay un laboratorio. En el patio. Puede que haya una muestra de suero. No me queda mucho tiempo. Pues te conseguiremos un poco. A ver. Se va a convertir. Está claro. ¿Vamos a comenzar contra el bicho este? Deprisa, por favor. Despejaremos el camino. Mantengan la cabeza abajo. No se preocupe. Pero nada que lo hayamos hecho antes. Nos llevaremos al laboratorio. No se convertirá esta noche. Estos cazadores deben tener un deseo de muerte. Primero Thompson. Ahora Lihar. Parece que solo hacen el trabajo sucio de su jefe. Aquí, hijo mío. Ahora mira a quien bromea en un mal momento. Estás aprendiendo. ¡Uy, señor! Dios mío, hija mía. ¿Quieres golpear, no? Sí. ¿Qué está pasando? 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 Ay, los tíos. MJ, avanza, pero mantén la cabeza abajo. No, estoy viendo. Lo tengo en la mira. Hay algunos cazadores bloqueando el camino. Hasta trajeron algunos animales de su casa. Soy mujer. Bien. Chicos, no se vengan bien. No podemos sentirlo. Por favor. Ya casi llegamos, Doc. Ecentes el respirar. Bien. 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 Desde a tu viso. ¿Cómo te muere? Desgraciado. ¿De ahí? ¿Aquí lo estoy pegando? ¡Despejado! ¡Vamos! Solo un poco más. Allí. Allí es el laboratorio. ¿Ambos están bien? ¡Por ahora! Nada bien. Será mejor que eliminemos rápido a estos tipos. Solo date prisa. Está claro que te has convertido, hijo mío. Tampoco nos exaltemos. Sabemos de qué va el juego. Si no se convirtiera, sería decepcionante. ¿Ahora es tan impresionante? ¿Por qué no está aquí peleando? Con una pérdida de tiempo. Pero no para ustedes. Este grupo no tiene mucha autoestima. ¡A trabajar! ¡Te cubrimos! ¡Bien! ¡Ahora es que se convierta! ¡Ahora es que se convierta! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Vota! También le contacté. ¿Qué piensas a hacer? No es tan venenoso como dicen. Espectacular el diseño de ese lagarto. No sé quién. ¡Sh, sh, te tengo! ¡Vamos! Te voy a sacar de aquí. ¿Qué le hiciste? No, muy bien. Solo piénselo. Esta será tu cicatriz más genial. No es veneno Al parecer, vaya Bien, vamos No puedo, no puedo ver Concéntrate aquí, un pie frente al otro Vamos Sí, vamos Lamento, has estado siempre ocupado Ayúdame No Mira, ya casi Pete, háblame Anahoto Ya casi Resiste Resiste Ay, le va a pasar una parte de Venus Para que lo cubren Pete Por favor, quédate con nosotros Vamos Vamos Vamos, no es nada Me recuerda cuando estábamos en quinto y tú No 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 te duermas, amigo Pete Está dormido Está muerto Está muerto No No lo sé Me posicionó el Venus MJ Sácalo de aquí Yo me encargo Listo Esto se siente bien ¿Cómo sigue vivo? Creo que tu jefe necesita mejor puntería ¿Cómo se siente bien? ¿Cómo? Es justo lo que Kraven ha estado buscando Entonces lo siento mucho, Pete Objetivo de la vida ¿No? ¡Auque es este espectáculo! ¡Fuego! No, ya estos papitas Papitas con gaseosa Papitas con malteada Papitas con helado ¡El putas! ¡Auque es mi! ¡Fuego!